Saludos, yo soy la doctora Neryan Ortiz, pediatra y hospitalista, facultad en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Y hoy estaremos hablando de las emociones y los niños, y algunas estrategias para ayudar a los niños a identificar sus emociones y cómo trabajarlas. Como parte del desarrollo de nuestros infantes y niños, pues en el componente social sabemos que los niños van a expresar distintas emociones y es completamente esperado. Lo que es importante es que nosotros ayudemos como padres a los niños a reconocer las distintas emociones. ¿Cuáles pueden ser estas? Puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser tristeza, alegría, y es completamente esperado. Y nosotros queremos que los niños puedan expresar sus emociones, pero así de importante es que las expresen, es que ellos aprendan a conocerse y a conocer cuando es que están tristes, alegres, frustrados, enojados. Porque basado en eso es que nosotros vamos a ir viendo cómo es que los niños expresan y manifiestan sus emociones y qué estrategias, qué consejos podemos darles a ustedes para poder ayudar a los niños a manejar esas emociones. En ocasiones, nosotros podemos observar que un niño, pues tiene una reacción exagerada. Por ejemplo, que no puede manejar su frustración, que no sabe perder en un juego, que llora, que le da lo que conocemos como una rabieta. La primera pregunta que nos hacemos es si tiene la edad apropiada para que esto esté ocurriendo. O si ya ha superado esa edad, si ya ha pasado esa edad, por ejemplo, de las rabietas, y esto está ocurriendo de una forma exagerada, pues nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo. Por eso, el primer paso es que nosotros como pediatras tomemos un historial completo de esa familia, de ese comportamiento, quiénes son los miembros en ese núcleo familiar, cuáles son las situaciones o los estresores que pudieran estar ocurriendo que afectan al niño. Uno de los errores comunes es pensar que a un niño no le da estrés, que no le da ansiedad, que no tiene miedo. Y eso es completamente incorrecto porque sabemos que para un niño un estresor puede ser algo que para un adulto, pues realmente no lo sea. Sin embargo, no podemos subestimarlo. O sea que una vez que nosotros identifiquemos ese comportamiento, pues qué podemos hacer. Ya mencionamos que queremos que el niño aprenda a conocerse. Y una vez que esto ocurre, pues nosotros podemos utilizar algunas estrategias. Como por ejemplo, pues hay juegos que nos ayudan a manejar el estrés, a manejar el miedo, hay técnicas de relajación, hay ciertas clases que pueden ayudar, por ejemplo, en el arte, a que el niño canalice sus emociones y pueda controlarse en un momento dado. Así que podemos seguir mencionando muchas otras estrategias. Aquí lo importante es identificar cuál es lo que yo y de qué es lo que yo identifico que puede ser una emoción exagerada o que yo necesito ayudar al niño a poderla manejar. Esa es la primera pregunta. Luego de ahí, pues podemos empezar a identificar posibles actividades a través del juego, a través del arte, a través de la música, a través de técnicas de relajación, de respira profundo, de hacer un detente. Son algunas estrategias básicas que nosotros podemos utilizar con nuestros niños. Para nosotros como padres poder ayudar a nuestros niños en el manejo de las emociones, una de las recomendaciones principales es que se abran las líneas de comunicación. Así que a todos los padres yo los exhorto a siempre mantener una comunicación directa y abierta con nuestros niños, desde que son chiquititos, ¿verdad? Desde el infante ya tiene un lenguaje. Tiene lenguaje expresivo, lenguaje receptivo y hay formas de interaccionar con nuestro niño a través del juego, a través de la observación y según va desarrollando ese lenguaje, pues que nosotros podamos tener esa conversación. Y sabemos que inicialmente quienes entienden a los niños lo que están tratando de decir son precisamente ustedes los padres y los cuidadores cercanos, porque las personas ajenas no van a entender lo que el niño necesariamente quiere transmitir. Así que comunicación es un consejo importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder ver qué es lo que el niño está tratando de expresar, qué es lo que está tratando de mostrar con sus emociones, con su comportamiento a través del juego, cómo interacciona con los otros niños y todo esto lo vamos a poder lograr con una comunicación efectiva. Mencionamos al principio de la cápsula educativa que el estrés y la ansiedad también los niños lo sufren, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que un niño por tener, estar en la edad escolar o preescolar no tiene ningún estrés y sabemos que sí lo tienen. Por eso es importante que nosotros conozcamos al niño, miremos de cerca, observemos qué actividades está realizando, cómo se comporta, cómo interacciona con su medio ambiente, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia y en el mismo entorno familiar, en el mismo núcleo en la casa. Identificar cuáles pudieran ser algunos factores de riesgo que están causando estrés en el niño. Y el estrés puede ser variado y más sabemos que en los últimos años nuestra población pediátrica, al igual que el resto, hemos estado expuestos a muchas situaciones, situaciones que nos han afectado de distintas maneras y eso particularmente ha exacerbado las situaciones emocionales y de salud mental en nuestra población y nuestros niños no son la excepción. Así que es importante que si nosotros observamos un niño que llora más del usual, que se está comportando diferente, que no está interaccionando igual o como se espera con los niños alrededor o con su familia cercana, que está teniendo problemas para dormir, que no se queda dormido a tiempo o que se desvela por la noche, que está teniendo unas rabietas inapropiadas, que se frustra demasiado rápido y no puede manejar todo eso, pues son algunas señales de que hay estrés en ese niño y nosotros queremos atenderlo. Así que si identificamos alguna de estas banderitas rojas, como yo le digo, pues es importante que lo lleven a su pediatra para discutirlo, tener alguna recomendación y si es necesario, pues buscar un referido a tiempo y hacer una intervención temprana porque lo que queremos es que nuestros niños crezcan lo más saludable posible, tanto física como emocionalmente. Después de haber visto que nuestros niños también tienen sus emociones, las expresan y nosotros como padres queremos ver, asegurar que podemos identificar, ayudar a ese niño a conocerse, a identificar sus emociones y cómo manejarlas, pues es importante que si identificamos algún estresor, algún factor de riesgo o algún comportamiento que se aleja de lo que yo espero en mi niño de acuerdo a su edad y esa etapa de desarrollo, llévelo al pediatra, consúltelo, que su pediatra lo orientará y si es necesario, le va a hacer un referido ya sea al psicólogo clínico, al psiquiatra de niños y adolescentes porque queremos que nuestros niños crezcan saludable, tanto física como emocionalmente. Para más información, recuerden visitar las plataformas de BeHealth. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.